El diputado federal Ernesto Núñez presentó su primer informe de actividades legislativas en el cual señaló que a lo largo de su función legislativa presentó un total de 20 iniciativas, 12 puntos de acuerdo y tres exhortos en la Cámara Baja. El perista realizó su informe frente a la llamada clase política de su partido, entre ellos asistió el gobernador del Estado Jesús Reina, Salvador Galván, líder de la bancada preista en el Congreso del Estado, los delegados federales de Zagar, País de Sol, Antonio Guzmán y Víctor Silva respectivamente, el coordinador de los diputados michoacanos del PRI en San Lázaro, Erigio Cuitlagua González Farías, además acudió Fausto Vallejo Mora, hijo del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa. En su mensaje a los asistentes al multicentro, el diputado preista lanzó un llamado para sumarse en torno al acuerdo por Michoacán y darle confianza al gobernador para que encabece este esfuerzo que ha convocado la iniciativa privada, partidos políticos, diputados locales, presidentes municipales y representantes de la sociedad civil. Inscritos en el marco del Pacto por México, hemos logrado la aprobación de reformas de gran trascendencia para nuestro país, como la reforma laboral para la generación de empleo e incremento de la productividad, la reforma financiera para facilitar el acceso al crédito y con ello alcanzar mayor crecimiento y desarrollo económico. Esta sigue también en grandes pendientes, vamos a seguirla trabajando en las próximas fechas de este periodo ordinario y sin duda alguna, junto con la reforma energética, serán el gran factor para transformar a este país. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Luis Felipe Rosiles, Agencia Cuadratín.